Un par de partidos El Cristal Con buen juego, bien asociado Largaron, juega Lanús Frente al Cristal en la Argentina Gran toque de Silva Se viene el Lauchas, frena y vas adentro Coloca el centro para Vide ¡Gol! 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 De Lanús Extraordinaria corrida De Lautaro a Costa Un delantero sin igual Pasa a Costa Lo cubre a Costa Laucha lo metía, pelota al medio, la regalaron El remate y el gol ¡Gol! ¡Gol! Del Cristal lo hizo Herrera Salvó el Laucha a Costa Me pides, lo dijo A Costa, ¡qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Gol! 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 De Lanús Va a tirar para Costa Gran pelota para Costa Gala el Laucha Otra vez el Laucha Se filtra Penal 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 ¡Gol! Gran pelota de Marcones Pero una vivada Una diagonal Como Callejones del Napoli Busca un palo Silva Llega Silva ¡Gol! De Lanús Silva Lanús 3 Cristal 1 Alejandro Silva Herrera Busca compañía Pica a Costa Se va contra Marcones Penal 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 Para el Cristal Penal de Marcones A Costa Herrera ¡Gol! ¡Gol! Del Cristal Herrera De Penal Lanús 3 Cristal 2 En la Argentina Lo hizo Herrera De Penal Allí está Costa Por abajo Pegó en el palo Hay córner Centro de Pasquini Arriba Álvarez No puede salir El cabezazo ¡Gol! Tirrenzo ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Lanús!